A que no saben de qué me enteré, una de las famosas más controversiales del entretenimiento mexicano se ve envuelta nuevamente en polémicas. Nos referimos a la consentida del cantante Pepe Aguilar, Ángela, quien fue demandada por despido injustificado por una de sus ex coristas. ¿Cómo? ¿Cómo? La demandante responde al nombre de Ana Rosa Macías, quien señala a la esposa de Cristian Nodal de haberla despedido sin justificación alguna días después de haberse convertido en madre. El abogado de la afectada Arturo Jair Caridad declaró al programa De Todo para la Mujer de Maxine Goodside que la joven cantante ni siquiera le brindó un seguro médico a su colaboradora, por lo que ella tuvo que hacerse cargo de los gastos de su embarazo. Esta persona no tenía ningún tipo de seguro médico de parte de su empleador, es decir, ella tuvo que cubrir sus gastos de parto, su recuperación. Se sabe que la ex trabajadora de Angelita tenía intenciones de regresar a trabajar para así costear los gastos que le generó el parto y mantener a su bebé. No obstante, su sorpresa fue tal cuando se dio cuenta que había sido despedida. Caridad recalca que la demandada no se ha presentado a ninguna de las citas y las autoridades ya le han dado por confesa. Quiere decir que la muchacha se niega a responder a las acusaciones. Ángela Aguilar está confesa, es decir, está en rebeldía, no hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas, no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de por qué no comparecieron. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una resolución, declaró el abogado. Pero la joven no sería la única en la familia en tener choros con la justicia. Resulta que su adorado papi también se ve involucrado en un proceso legal tras la muerte de uno de sus músicos. Durante la pandemia del COVID-19, Miguel Ángel Hernández falleció, por lo que su viuda le solicitó a Pepe Aguilar una prima de antigüedad por 21 años laborados. La señora habló personalmente con el intérprete del tema Prometiste y acordaron en que se le pagaría una cantidad de dinero, pero esta era insuficiente, pues no justifica todos los años que laboró el fallecido. Fue el mismo abogado que defiende el caso de la excorista de Ángela, quien dice que Pepe niega haber trabajado con Miguel los años que se dice, pero harán de todo para comprobar lo contrario, ya que cuentan con testimonios, documentos y facturas que podrían dejar como todo un mentiroso al suegro de Nodal. Hasta el momento ni Ángela ni su padre han emitido declaraciones públicas sobre alguno de los casos. El silencio dio a entender a los internautas que tal vez todo lo que se dice es verdad, pues se cuestionan el por qué no defenderse. Lo que muchos especulan es que si tanto padre como hija podrían ir a la cárcel, pues luego de un encontronazo que debería ser tomado en cuenta por las autoridades, la situación legal de los artistas corre riesgo. Resulta que el abogado de la excorista también reveló que durante una de las audiencias del caso, un individuo se presentó haciéndose pasar por el representante legal de la esposa de Cristiano Nodal. ¿Tanto miedo de acudir a una cita? A fin y al cabo no sabemos si son culpables o no, pero ¿por qué no salir a hablar y decir la verdad? Ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que es cierto todo lo que se dice de estos dos? ¿Los consideras capaces de cometer algo así? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, ¿por qué crees que Ángela siempre se mete en polémicas? Y ahí lo tienen mis guapuras, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Nos vemos pronto!